Desde un vehículo particular, varios individuos dispararon contra una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil que realizaba un recorrido de rutina en el kilómetro 268 del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos. En particular, 106 FBB, este no obedeció el alto y al verse copado, los individuos descendieron del mismo con armas en mano, disparando en contra de la humanidad de los agentes. No, 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 ni la unidad policial no tiene impactos ni hay elementos heridos por el momento. Únicamente el vehículo que fue decomisado y que se está estableciendo la procedencia, ya que el mismo no tiene número de DIN y la placa, según tenemos conocimiento, le pertenece a otro vehículo. Lo que pudo haber ocasionado hasta que es el hecho de que se ha intensificado la operatividad de la comisaría 42 y se ha logrado detectar y evitar algunos hechos porque se cree que estos individuos posiblemente se dirigían a cometer algún hecho contra la vida, a darle muerte a alguna persona. Dentro del automotor quedó un maletín y una chumpa de color negro, pero no se informó del contenido del maletín. Según las primeras investigaciones, los individuos salieron de un autohotel que está a pocos metros de donde fueron interceptados. Las noticias.